En realidad yo termino mis estudios secundarios allá por el año 1977 del Colegio Técnico de Galvez. Yo soy oriundo de López, pueblito acá cerquita de San Carlos, y bueno, al finalizar el colegio secundario, la parte técnica, en realidad mi salida del colegio no tenía mucho que ver con la parte mecánica propiamente dicho, sino más que nada estaba orientado a lo que era toda la parte de mecanizado, tornería, fresadoras, ese tipo de maquinaria. Pero bueno, en aquellos años cuando yo termino el colegio y bueno, sale un trabajo ahí en un taller muy importante que existía y existe todavía en día en López, pero en aquellos años un taller muy importante que fue uno de los primeros talleres de la provincia de Santa Fe, diésel, con laboratorio propio. Y bueno, era como por así decirlo, una escuela de formación de mecánicos por aquel entonces, así que el oficio de alguna manera mecánico lo empiezo a aprender ahí, donde estuve trabajando ocho años. Estuve trabajando ahí, empecé con la firma que se llamaba Bresi Hermanos en ese entonces, luego a partir del año ochenta y uno me parece, si mal no recuerdo, ochenta y uno, bueno, la empresa se divide, que era una sociedad y bueno, yo quedo del lado de la parte del laboratorio donde el dueño era Héctor Ferraris y bueno, con el cual dividieron y yo como empleado me tocó quedar del lado de él, donde continué trabajando hasta el año ochenta y cinco con él y es donde después, a partir de ahí, termino trasladándome a San Carlos en forma independiente, por así decirlo. ¿Cómo termino acá en San Carlos? ¿Por qué vengo acá a San Carlos? Bueno, también es una pequeña historia, una pequeña anécdota, porque en aquellos años el transporte de Adelk y Benassi llevaba permanentemente sus camiones allá a López y bueno, daba la casualidad que por lo general lo atendía yo siempre, cada vez que iba y bueno, a partir de ahí, en algún momento me relacioné con él y me planteé la situación de, bueno, si quería venir a trabajar a San Carlos, que él me iba a dar una mano, que le atendiera sus camiones y empezar a trabajar con mi clientera, porque acá en San Carlos había estado bastante trabajo, así que, bueno, esa fue la decisión que tomé allá por febrero del año 1985, donde, bueno, vengo a San Carlos empezando a atender sus camiones de Adelki, al cual yo le estoy un poco eternamente agradecido, porque fue un poco el que me apuntaló y me ayudó muchísimo en aquellos comienzos y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y a formar un poco el taller, lo que es acá en la actividad en San Carlos, ¿no? Bueno, además de toda esta experiencia que fuiste adquiriendo a lo largo de tu carrera, por así decirlo, ¿qué estudios has realizado? Yo tengo la salida de Auxiliar Técnico Mecánico Tornero del Colegio Técnico de Galvez, que son estudios secundarios, no he hecho una carrera universitaria, en aquellos años era muy complicado, porque la situación económica realmente era bastante difícil por aquellos años para nosotros y, bueno, así que cuando terminé mi colegio, bueno, entré a trabajar como empleado y esos fueron mis comienzos. Esto es importante a veces porque siempre hablamos y destacamos y a veces también los políticos se llenan la boca hablando de los colegios técnicos y yo soy un defensor de los colegios técnicos, que son salidas laborales muy importantes para un montón de chicos que hoy terminan un colegio técnico y no pueden llegar a una carrera universitaria. Es una posibilidad de una salida laboral muy interesante y que por ahí no está lo suficientemente apoyada a nivel gubernamental los colegios técnicos, ¿no? Por eso yo creo que siempre hago hincapié que el colegio técnico es una herramienta muy importante para aquellos chicos que no pueden llegar a una carrera universitaria, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Raúl, sabemos que, bueno, has tenido mucha experiencia justamente como mecánico y has llegado a trabajar a una gran empresa, a una gran fábrica como el es Deus. ¿Cómo se llega justamente, cómo llegaste justamente ahí? Bueno, esto tiene que ver también con mi venida a San Carlos. Por aquellos años, el año 95, 1995 más o menos, me viene a visitar los dueños de un concesionario que hoy en día ha desaparecido, cerrado, que era un concesionario que era Gasparotti Hermanos, que se encontraba ahí en la ciudad de Santo Tomé, yendo un poquito antes de subir el puente carretero, a mano derecha estaba su concesionario y, bueno, me vinieron a hablar para ver si le podía atender y hacer los servicios de tractores nuevos y ese tipo de cosas. Así que me empecé a vincular ahí con ellos y a través de ellos empecé a realizar cursos en Buenos Aires y ahí es donde, bueno, empiezo a conocer gente, la parte de capacitación y servicio en ese momento y, bueno, que me llevó a conocer gente que en el transcurso del tiempo me ayudó muchísimo y con el cual hoy he forjado una gran amistad, que es una persona que nombro a Ericko Benaos, una persona que trabajó casi 50 años en el servicio técnico de DEUS y en la cual hemos sido muy compañeros y somos muy compañeros y, bueno, y también al ingeniero Rucker, recordarlo, porque él era el gerente de servicio y, bueno, lamentablemente fallecido en 2009 por una enfermedad, pero son dos personas que me apoyaron y me ayudaron muchísimo en esta carrera que comencé, y esos focos fueron los comienzos, ¿no?, con la vinculación de la marca DEUS, ¿no? ¿Qué tareas has realizado justamente para la marca DEUS? Bueno, esto me ha llevado a atender servicios, cosas en garantía para la fábrica y también ha sido una herramienta de contacto con varias empresas que llamaban a la oficina técnica de la fábrica solicitando servicios y empresas privadas y, bueno, las cuales me las trasladaban a mí para que las atendiera y, bueno, así es que comienza un poco mi vinculación también a parte de con DEUS a trabajar con otras empresas y en esto es una historia también bastante amplia de contar porque hubo momentos que fueron decisivos en todo esto y esto tiene que ver que allá por el año 1999 empiezan a entrar los primeros motores electrónicos de DEUS a la Argentina y, bueno, fue un momento de decisiones importantes en las cuales yo estaba convencido que ese era el camino así que me preparé para realizar lo que hoy se llama servicio completo para prestarlo en el lugar que sea, en el momento que sea tratar de solucionar lo más rápido posible el problema de la empresa de la máquina que se ha detenido y esto es algo que las empresas hoy en día lo solicitan cada vez más y, bueno, fue ese un poco el camino que tomé y por el cual lo fui transitando es un camino tal vez de muchísimo esfuerzo porque implica hacer muchísimos kilómetros las distancias en la Argentina son muy grandes y yo recorro todo el país, ¿no es cierto? atendiendo diferentes empresas pero, bueno, esto me ha llevado y me ha ayudado también al crecimiento también del taller, ¿no? Mencionabas un poco esto de recorrer todo el país ¿a qué lugares te ha llevado o qué lugares has conocido gracias a tu trabajo? y, bueno, esto siempre recuerdo una frase un comentario que me hizo Erick Ovenaus, el compañero y me dice la parte del servicio te va a llevar a los lugares que jamás te hubieras imaginado que podías llegar a ir dice y la realidad que fue un poco así y es un poco así, ¿no? porque me ha tocado estar trabajando junto con él a 4.700 metros sobre el nivel del mar en Minera Aguilar, en la provincia de Jujuy metido en una mina interna en la montaña kilómetros y kilómetros de túneles metido totalmente en la inmensidad de la nada también, bueno, ir a lugares y conocer lugares, estancias grandísimas de 60.000 hectáreas de superficie donde uno no le entra en la cabeza que tantas cosas así y, bueno, como yo le decía también el servicio me ha llevado a dormir desde los mejores hoteles a dormir en el medio de la nada en un campo, en una casilla con pulgas íbamos de ese extremo al otro, ¿no? pero, bueno, es parte de lo que es el servicio y la adaptación que uno tiene que tener a todo este tipo de situaciones, ¿no? así que, la verdad que soy un eterno agradecido porque me ha llevado a conocer gente hemos hecho también restauraciones para el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en la época en que el doctor Stornelli era el ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires con el cual uno ha tenido una relación de una restauración de los motores en el colegio de la policía en la Escuela Bucetís de la provincia de Buenos Aires también hemos restaurado motores en unas bodegas en Mendoza siempre con Erico como compañero y, bueno, como decirte es muy amplio y variado y, bueno, también comentarte que hace ya varios años me empecé a vincular a un rubro que tal vez jamás lo hubiera pensado que iba a terminar ahí también trabajando empecé trabajando para una empresa española también atendiéndole lo que es toda la maquinaria que está vinculada a la obra ferroviaria esto es una empresa de España que es Comsa y, bueno, esta empresa tiene toda maquinaria y la mayoría de la maquinaria que se utiliza para eso es de origen austríaca o con motores deus y, bueno, esto me trajo aparejado que varias de otras empresas también del mismo rubro estuvieran pasaran a ser parte de mi clientela también y, bueno y conocer una actividad nueva que para mí era totalmente desconocida lo que es la renovación de vías del ferrocarril y la importancia que tiene hoy en día también el ferrocarril, ¿no?